Música Si alguien te anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que eres tan enloquecido con esta pasión Si eres quien me deseas, ven a dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ven dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ven dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja de vivir Este deseo no me deja vivir No me dejes solo con mi corazón Que eres tan enloquecido con esta pasión Si eres quien me deseas, ven a dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Yo hay dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Yo hay dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Yo hay dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón Que eres tan enloquecido con esta pasión Si eres quien me deseas, ven a dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón Ven dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo 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 No me dejes solo con mi corazón Que eres tan enloquecido con esta pasión Si eres quien me deseas, ven a dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón 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 No me dejes solo con mi corazón